Hola y saludos a todos, bienvenidos una vez más a la sección de las noticias, las relevantes del portal Telenor. Antes de iniciar les invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube y dar click a la campanita de las notificaciones. Empezamos de inmediato con las informaciones en el plano nacional. La diputada por el partido de la liberación dominicana PLD y hermana del presidente de la república, Lucía Medina, fue captada por la cámara de un pañista del río Ingeñito, mientras repartía dinero a unos cuantos que se acercaron al vehículo de lujo en el que andaba. En el video se observa cuando Yomaira, como es conocida popularmente, levanta las manos en señal de que se le han terminado los billetes que repartía. El centro de operaciones de emergencias COE reportó un total de 33 muertes durante la sueto de Semana Santa, en su gran mayoría por accidentes de tránsito. Según los datos suministrados, 18 de las 33 muertes se produjeron dentro del operativo de seguridad del COE Semana Santa 2019 un pacto por la vida. De estos fallecimientos, 16 se produjeron por accidentes de tránsito y 2 por asfixia de inmersión. El director del COE, General Juan Manuel Méndez, también informó que 64 menores resultaron intoxicados por alcohol, de los cuales 10 tenían en edad correspondida entre 0 y 9 años. Nosotros nos duele, cada vez que muere un dominicano, el éxito del operativo ahora mismo, pudiéramos estar celebrando un 75% menos de accidentes de tránsito, pero las fatalidades nos dañan el operativo. Nosotros nos sentimos impotentes en esa parte. Gente echando carrera, gente ya que deben servir de ejemplo a la sociedad, echando carrera en un vehículo y se matan. Que también hay que recordarle a los padres lo siguiente, la ley es bien clara, en principio de la autoridad y sobre todo la responsabilidad del bienestar de nuestros hijos. Cuando son menores de edad, corresponden a los padres. En nuestra sección de farándulas se filtró un audio en las redes sociales, donde supuestamente Alexandra, ex esposa del artista urbano Mozart Lapara, reconoce el tiempo que tiene saliendo el exponente con la actriz Dalisa Alegría. El grupo de medios Telenor dio por finalizado con gran éxito la programación especial Semana Santa 2019, con la presencia de todo el equipo que hizo posible esta cobertura que inició el jueves 18 de abril. En el cierre de esta cobertura se realizó el programa especial en la noche del Domingo de la Pascua de Resurrección, con intervenciones de los representantes de la Defensa Civil, Cruz Roja, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Guaz, Recinto San Francisco, el Ministerio de Salud Pública, entre otros. Como cada año, Telenor ofrece una cobertura especial por el Trisbo Pascual, que cuenta principalmente con espacios especiales de reflexión y fe a cargo de los integrantes de la Iglesia Católica y noticias durante toda la programación, donde se informa sobre los hechos de relevancia en la ciudad de San Francisco de Macorís, la región del Nordeste y el país. Agradecer a todo este equipo de personas que está a mis espaldas, que sin ellos es difícil uno poder realizar esta labor de servicio, de información, de entrega de todos ellos, que desde el jueves dedican lo que para muchos es un tiempo de vacaciones, lo que para muchos es un tiempo de reflexión. Ellos lo dedican para salvar vidas, para mantener informado a toda una sociedad que nos sigue a través de las redes sociales, a través del internet, a través de los medios de comunicación. Pero no menos importante agradecer a las empresas que han hecho de una forma u otra un poco más llevadero la inversión que de una forma u otra Telenor hace al dedicar cuatro canales totalmente exclusivos a brindar información y a orientar. Telenor, que es una empresa que de televisión por cable, decide dedicar sus medios de comunicación no solo a la información o a mantener al tanto a la comunidad, sino a educar. Pudiéramos decir que después de la voz de María, somos el único medio de comunicación que se pasa cuatro días completos buscando la manera de, con un ambiente de reflexión, de unidad familiar y de temas religiosos, seguir formando una sociedad como nosotros quisiéramos tenerla, una sociedad más unida, más responsable y más solidaria. Realmente entiendo que estos son parte de los valores que nuestro Señor Jesucristo hubiese querido que nosotros empleáramos día a día y por eso dedicamos parte de nuestra programación no solamente a las noticias y a informar, sino a educar en conjunto con padres, con nuestro Monseñor que dedica su tiempo para poder traernos temas de importancia y a las diferentes iglesias a las que hemos tocado puertas, desde Moca hasta Samaná, a los diferentes coros quienes nos han abierto las puertas para poder grabar junto a ellos, canciones, conciertos y temas de muchísima importancia. En fin, agradecer a todos porque sin este sinnúmero de personas fuese muy difícil poder realizar esta labor, que lo hacemos con todo el corazón. Y qué bueno, decíamos el día que abríamos la programación, que queríamos tener en el día de hoy números positivos. Positivos en el sentido de que fueran menores las penas, las lamentaciones que las que tuvimos en años anteriores. Y este año podemos decir, como dice rey, misión cumplida. La idea, el sentir de esta programación es justamente orientar, educar a la gente, educar a nuestro pueblo para que se recoja en este periodo de Semana Santa, para que le dé el sentido que tiene la semana para la iglesia, para la fe, que es el de reflexión, el de recogimiento, el de imitar un poco el sacrificio del Señor por lo que estamos aquí ahora. Y en ese sentido, los números que tenemos ahora son muy diferentes a los del año anterior. El año anterior fue mejor que el pasado y mejor en el sentido de que tenemos menos víctimas. Hay menos accidentes, menos muertos. Pienso que en la región, como decía nuestro amigo Inoa, el que se reportó muerto es después de las 6 y 40, que ya ha terminado el operativo. Por tanto, no corresponde a este periodo. Sin embargo, lamentamos su muerte. Y queremos llamar, decía Miguel Medina, director de la universidad en este recinto del CURNE, que de 150 motoristas, uno llevaba casco. Cuando yo vengo a diario hacia la empresa, generalmente vengo por la Capotillo, por ahí por la calle Nueva, y me encuentro con 3, 4, 5, 6 motoristas que van en vía contraria. Como un desprecio por la vida. Sin un casco, sin nada que los proteja. Pero además, para colmo, en vía contraria. Pero para colmo aún, y aquí tenemos a Amado, que acaba de salir de la justicia. Cuando usted tiene un problema, al motorista le da la razón. Y es como premiarlo por andar en vía contraria, por andar sin luz, por andar sin casco, sin matrícula, sin placa. Entonces, no es posible que sigamos construyendo una sociedad sobre esos valores, sobre esas inconductas. Entonces, usted anda en un motor con cuatro personas, con la familia completa en un motor. Sabemos que lo hacen por la necesidad. Pero podríamos hacerlo con un casco protector y con solo uno detrás. Y en la vía correcta, no en vía contraria. Entonces, llamamos a la población a asumir el compromiso. Aquel que va en un carro se ponga su cinturón de seguridad. Que no lo use porque lo van a multar, sino porque está protegiendo su vida. Que el que está en un motor lleve el casco, lleve licencia, lleve un seguro que proteja su vida. Y si hacemos esto, la próxima Semana Santa que estaremos aquí, si Dios lo permite, haciendo el mismo esfuerzo, con un personal más amplio, con una mayor cobertura. No importa cuánto haya que invertir para que la gente pueda proteger su vida. Pero si conservamos, si respetamos las leyes, sabremos que el año próximo una parte de esos accidentes que hemos tenido en esta Semana Santa, que el 80%, el 85% corresponde a motores, se reducirá hasta hacerlo cero. Esa es la intención. Por ese propósito, Telenor hace la inversión que hace, el tiempo que dedica, que todo su personal arriega su vida, que se va en helicóptero, en bote, en carro, de todas formas para llevar orientación y llevar la palabra de Dios en esta Semana Santa. Entonces, seguiremos haciendo el esfuerzo, pero que cada quien haga el esfuerzo de cumplir con la ley, de andar como manda la ley, correctamente y tendremos menos accidentes. Que Dios le bendiga. Muchísimas gracias a ese personal de Telenor que año tras año dedica su tiempo, su espacio, deja su familia para cumplir con la misión del periodista, con la misión del informador, con el sacerdocio. Pero igual a los sacerdotes de la Iglesia Católica, a los amigos de Maús, a Víctor, a Amado, a Rey, a todo lo que de una u otra forma, dan la cara aquí para que la gente esté informado. Muchísimas gracias a ustedes también, que en sus hogares siguen esta programación. Que Dios le bendiga. Muchísimas gracias. Estas han sido las noticias más relevantes de hoy del portal Telenor. Antes de finalizar, les recuerdo que deben visitarnos en nuestro portal Telenor.com, visitar también nuestro canal de YouTube y suscribirse y dar clic a la campanita de notificaciones y seguirnos en las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram. Gracias por su sintonía y será hasta la próxima.